compañeros en el estudio de hsh televisión digital un hecho violento se ha registrado en el departamento de olancho esto precisamente en el sector de san esteban en donde pues en el caserío la cruz una persona perdió la vida pues quien respondía el nombre de lester cárcamo de aproximadamente unos veinticinco años de edad era originario de la aldea la floresta pero pues esta persona cuidaba una hacienda en el caserío la cruz en horas de la madrugada de este día pues se registró el levantamiento cadavérico de este joven quien pues pereció a consecuencia de múltiples impactos de balas según el informe de la policía esta persona pues lo habían estado esperando en es en un portón de una hacienda acá en este sector en el caserío de el caserío de la cruz precisamente donde perdió la vida lester cárcamo de veinticinco años de edad en la escena del crimen se registraron pues casquillo de arma de fuego tipo pistola y también escopeta lamentablemente se dio este hecho de sangre acá en el sector de san esteban lester cárcamo de veinticinco años de edad originario de la aldea la floresta y pues residía en un sector conocido como la cruz en el caserío la cruz donde cuidaba una hacienda en este sector de el departamento de olancho al norte precisamente en el sector de san esteban compañeros con este informe voy a retornar con ustedes al estudio en la capital en la capital